Hemos tenido días con lluvias en diferentes partes del país. Para muchos agricultores esto ayuda a la siembra. Este día el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales daba a conocer que se tiene previsto que el invierno inicia a mediados de mayo y sea influenciado por el fenómeno de la niña. Visitamos a un agricultor que se dedica a cultivar chile verde, pepinos, elotes, entre otros, quien nos comparte cómo se reflejará este fenómeno en áreas agrícolas. Si hay cultivos en los que sí son afectados con demasiada cantidad de agua. ¿Por ejemplo cuáles? Por ejemplo el maíz, le afecta bastante el exceso de agua, también las hortalizas, sobre todo si están en partes bajas, el exceso de humedad contrae bastantes hongos, bacterias y por ende después enfermedades. Para el cultivo del arroz, en cuanto más lluvia haya es bastante beneficioso, claro tiene un límite, tampoco es que se necesite tanta. En el caso de la niña es una disminución de temperatura que ocasiona en el hemisferio sur menos lluvia y en el caso nuestro, en el hemisferio norte, nos genera lluvia. Se oficializó la temporada de huracanes y se espera que vengan 10 tormentas con categoría de tormenta tropical, 9 huracanes y 4 huracanes mayores. Un huracán mayor es un huracán categoría 3 o más. Estamos hablando ya de vientos de más de 160 a 200 kilómetros por hora aproximadamente. Luego en el Pacífico, preliminarmente, podemos informar que se esperan 17 sistemas, los cuales serían 9 tormentas tropicales y 8 huracanes. Mientras tanto, también confirmaron que habrá presencia de canícula, es decir, un periodo seco. Siempre hay pequeñas afectaciones para los cultivos que demandan más agua, como el arroz. Esos cultivos prácticamente están demandando el agua todo el tiempo, pero en las partes más altas ahí sí se da un problema con el periodo de la canícula, porque el agua se pierde más rápido la humedad del suelo. La época de la canícula siempre se conoce como una etapa de escasez de lluvia durante el periodo de invierno, que se puede dar en los primeros días de que inicie el invierno o puede ser, digamos, durante el invierno. Pese a que se tendrá pronto una época de lluvia, las autoridades confirmaron que en algunas zonas del país se verá influenciado por la sequía. Se esperan eventos de sequía meteorológica durante toda la época lluviosa. Esto pasa, a veces pueden pasar 5 días o a veces hasta 10 días sin llover en ciertos puntos del país. Entonces estos eventos también son normales y no significa que sea la canícula, sino que son eventos de sequía meteorológica que pasan. Con imágenes de Roberto Linares para el noticiero Briseida Morán.